Saludos para mis niños y niñas de primer grado, grupo azul, luego pasaré para el grupo rojo. Vamos a ver, aquí tenemos numeración, en esta clase tenemos numeración del 850 al 900, este cuadro, de 1 en 1. Bueno, comenzamos con el 850, voy a repetir, voy a repetirlo de siempre. A ver, número 850. De ahí vamos a comenzar, y al 850 como vamos a comenzar con ese número, pero de 1 en 1, entonces al 850 tengo que meter el 1, el 2, el 3, etc. Hasta el 9, por lo tanto, cuántas cifras debo borrar con el 850 para meter el 1, el 4, el 7, cualquiera de ellos tiene una sola cifra. Borramos una cifra nomás, y en el caso de acá queda 85, y el 85 va cantando 850, 855, no, 850, 850. Bien, aquí bajamos el 0, y tenemos 850, 850 y 1. Cierto para meter el número acá se dice I, 2, I, 3, I, 4, va cantando 850 y 2, 850 y 3. Ya se acordaron, ¿no? Todo el año vengo diciéndole lo mismo. Y va a llegar al 850 y 9. Y luego del 59, sigue 60, y ahora vas a tener que acordar de él. 59, 59, la última cifra, 59, 60. Vamos a aumentar el 60, 61, 62, etc. 60, ¿qué sigue en el 60? 61, ¿qué escribe en el 61? 62, 63, 64, 65. Entonces, ¿cómo se ve? El 8 va cantando 800, 800, 800, 800, 800. Ahora, del 69, ¿qué sigue? 70, 70, acá está, 800, 800, 800, 800, 800, 800. Y seguimos, ¿qué sigue en el 70? 71. ¿Qué sigue en el 71? 72. Y entonces tenemos 870, 871, 872. Y sigue, y llega a 9, 800, 70 y, 70 y, 70, 79, y de 79 que sigue, uno más, 80, entonces 880, acá, acá está 800, y acá tiene 80, acá va a ser 81, 82, 83, 84, 880, 85, 886, 887, 888, 889, ¿qué sigue del 89? 90, entonces 890, acá, 800, el 8, acá está en 800, 887, 890, 800, el 90 que sigue, por último si no se acuerdan, este es un bocado, 90, 91, pero lo mejor es que la prenda así, 90, 91, 890, 891, 892, 892, 893, 894, 895, acá da 800, 999, 800, 2 99 tengo 800 el 8 gastando 800 y que tengo aquí 99 sumale más 99 9 no, le vamos a sumar claro 9, 9 y 8 899 esta vez es este el 8 más el 800 y el 99 lo pongo acá para sumarlo ¿qué número me da? este vez, 899 ¿y qué sigue en el 99? 100 100 entonces si tengo 800 91 más 1 100 800 más 100 0, 0, 9 900 ahí está 900 ¿ya? pero yo les digo siempre estoy siendo razonada para que se den cuenta bien porque yo lo que les digo es esto siempre les digo de 899 de 899 más de 1 a 1 entonces le dicen 10 más 10 cuando es de 1 a 1 más 1 suma 9 más 1 10 va 1 9 más 1 que llevo 10 vuelta llevo 1 8 más 1 9 899 899 899 más 1 900 acá por 900 y al niño o sin niña a trabajar pero vamos aquí la segunda lección dice hayan el número que falta y aquí he hecho 4 ejemplos miren el que me atiende los ejemplos mira y escucha lo aprende facilita pero aquellos que están pensando en la televisión están pensando en otra cosa esos son los que lo aprenden a ver aquí tengo el ejemplo A B C y D y lo echo con otro color de pizza para que no se confundan con la con el trabajito que sigo a veces el que me atiende esto lo va a hacer facilito y le va a faltar la que ponganme mal va a decir miren dice 2 más un número ¿cuál número por el 2? pero usted está escondido ahí está jugando las escondidas si yo sumo este número como que está escondido dice que me da 3 entonces ¿qué número 3 escondido para que sumado con el 2 me dé 3 es 1 miren 1 2 más 1 3 ahí está el número que estaba escondido aquí era el 1 el número repite 2 más un número que no lo conozco que no lo veo dice que me da 3 entonces ¿qué número será? para que 2 sea igual a 3 igual a 3 igual a 3 ¿cuánto le falta a 2 para que siga igual a 3? le falta 1 ahí está de igual manera de igual manera aquí tengo el 2 más un número que no conozco que está escondido dice que me da 4 o sea ¿qué número será que sumado con 2 este más este me da 4? ¿qué número será este que al sumarlo con este 2 este para 2 me da 4 2 más este número es igual a 4 entonces ¿cuánto falta aquí? para que este como este sea 4 faltan 2 a ver comprobamos 2 más 2 2 más 2 4 está bien el tercer ejemplo te dan 3 y te dije si a este 3 le sumas este número que no lo ves te va a dar 5 ¿cuál sería el número que escondieron? entonces tú piensas y dices a ver ¿con qué número sumo el 3 para que me dé 5? ¿con qué número sumo el 3 para que me dé 5? dices así a ver 3 te voy a llegar a 5 ¿ah? 13 4 5 llegué al 5 ¿cuánto me falta? 2 entonces aquí el 2 13 más 2 3 en la cabeza 4 5 ahí está bien 2 acá lo mismo 3 más este número me da 6 el profesor me enseñó bien facilito un truco ha dicho que el 3 lo pongo en la cabeza y con palitos sigo contando hasta llegar a estos números en este caso 6 entonces digo 3 en la cabeza 3 4 5 6 y S entonces ¿qué número está escondido aquí? 1 2 3 acá está escondido el número 3 comprobamos 3 más 3 6 3 más 3 es igual a 6 creo que creo que sí me entendieron así como están en los ejemplos mírenlo bien estudiólo bien un número en la cabeza ¿ya? y el número escondido para para encontrar el número escondido a ese número lo vamos a llegar a pago lo vamos a a encontrar se suma con palitos y encontramos el número escondido mírenme 3 más este es el número que no sé qué será el número dice que sumando los dos me da 6 entonces voy a llegar a 6 me he dicho que a pago lo voy a dejar escondido de este mal triángulo 3 en la cabeza tengo que llegar a la izquierda 3 4 5 6 ya también con 3 3 en la cabeza 3 4 5 6 quiere decir que el número escondido es 1 2 3 listo ¿cómo lo probamos? lo probamos sumando 3 más 3 6 3 más 2 5 también he hecho mi trabajo también he hecho mis ejercicios igual que lo he hecho aquí van a hacer con esto un ejercicio 1 2 3 4 5 6 ahí tienen 6 no alcanzan las pizarras si no lo hubiera hecho 10 o 4 pero bueno lo interesante es que lo entiendan y el que me escucha y me ha visto ya lo aprendió los que no han visto o están pensando en otra cosa y están en la clase pero están su cabeza pensando en otra cosa vinilio a trabajar ahora me voy con el grupo rojo a ver ahí tenemos el grupo rojo a ver aquí tenemos un poquito más de atrás aquí tenemos matemática número 60 numeración de 1 en 1 de 2500 a 2550 1 2 3 2 2000 ahora este número 550 2550 cuántas cifras tienen estos números son 4 1 2 3 4 1 2 3 4 si yo si yo al 2500 le sumo 1 para sumar o agregar este 1 o este 2 o este 3 o este 9 son números de una cifra son números de una cifra entonces entonces ¿qué hago? borramos una cifra comenzando del único entonces borro una cifra para meter el 1 y me toca el 1 y ahí tengo el 2501 profesor y para escribir el 2506 el 6 es de una sola cifra igualito borras el 10 y metes el 6 2506 2507 2508 etc ¿ya? bueno eso sí que se lo repito ¿no? entonces vamos a continuar entonces tenemos aquí 2000 del 2500 2500 para meter el 1 el 2 o el 3 o el 4 hemos borrado una cifra y me he quedado el número 250 300 me he quedado acá esta vez pero esto de aquí va va cantando va cantando 2500 2500 2500 la mitad 2500 2501 2502 2502 2503 y sigue 2509 y miren 4 cifras 1,2,3,4 1,2,3,4 todo tiene 4 cifras y llegamos al 2509 hemos avanzado 9 9 cifras 9 cifras ahora ¿qué tienes aquí? 9 vean el número que está contizando ¿qué número? 9 ¿qué cifra es 9? 10 entonces el 10 es el número 10 11 12 13 14 20 30 40 41 48 son números de dos cifras entonces al 2500 al 2500 le vamos a borrar dos cifras al 2509 le vamos a borrar dos cifras 2509 él sigue 2510 entonces para meter el 10 que tiene dos cifras tengo que borrar dos cifras también aquí ve aquí tendría que borrar el 0 y el 9 para poder meter acá el 10 y si borro dos cifras me queda el número 25 y el 25 va a ir cantando igual que lo de aquí va 2500 2500 2500 2500 2500 2500 510 510 meto ahí el 10 ve estamos así grandes 2000 21 2 3 acá está la calle de los 1000 2 1000 ahora no de acá 510 2510 eso lo vamos a poner acá 2500 9 ahora sigue el 10 9 sigue el 10 2500 o el 10 ahora no de acá que el 11 2500 11 2512 acá 13 14 15 16 17 18 y 19 ¿cómo se ve? 1 2 3 2519 del 19 que sigue 20 entonces 2520 2500 con el 20 ahora debe al 20 acá 21 acá 22 ¿cómo lo leemos? 1 2 3 2520 1 2 3 2521 1 2 3 2522 y seguimos hasta 2529 del 29 sigue el 30 2530 acá 2500 ahora ponemos el 30 del 30 sigue el 31 o sea 2531 y siguen así hasta llegar al 2539 del 39 sigue 40 2500 1 2 3 2000 2000 este va a cantar con 2000 y luego de acá 540 2 500 y es 40 acá toca 41 acá 42 43 44 45 46 2547 2548 2549 y del 49 si 49 50 1 2 13 2550 termina en mi numeración de 1 en 1 bien ahora en la segunda lección que vamos a hacer vamos vamos a hacer un trabajito sobre las centenas a ver 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 7 8 9 10 10 11 10 11 12 12 12 11 15 14 15 25 16 20 15 20 20 15 20 Una centena, más, una decena, acá igual, ya le voy a invitar. Número 2, número 3, número 4 y número 5, ya, miren, si a mí me dicen, ¿a cuánto es igual? Una centena, aprenden que cuando estudiamos decena y centena, la C dice centena, la D dice decena. Una centena, más, dos decenas, ¿a cuánto es igual? Una centena es igual a siete, sin unidades, ya vayan grabando la palabra unidades. Una centena, más, dos decenas, ¿a cuántas unidades es igual? Dos decenas, es dos veces diez. Recuerda que aquí hay diez cartoncitos, una decena, más una decena, ¿cuántos cartoncitos o unidades hay? En estos dos hay diez, veinte, aquí hay veinte, veinte, cada cajita tiene o contiene diez cartoncitos, aquí hay dos decenas, exactamente, dos decenas. Entonces, entonces, ¿cuántas unidades hay? En el caso de los cartoncitos, ¿cuántos cartoncitos hay? Hay veinte. ¿Listo? Ahora estás así listo, veinte. Ahora sí digo diez más veinte, ¿cuánto es? Ciento veinte. Y eso lo pongo acá. Ciento veinte. Resolví mi primera pregunta. Eso es lo que estoy poniendo acá. ¿Cuánto? ¿A cuánto es igual una centena más una decena? ¿Cómo lo vamos a hacer? Así como lo he hecho yo aquí viendo. Una centena, ¿cuánto es? En papel aparte. Ponen el número, ¿cuánto es una centena? Más, ¿cuánto vale una decena? Tanto, súmenos los dos, así como lo he sumado yo aquí viendo. Primero he hecho una centena y sigo la cena. Más, ¿dos decenas y sigo la cuánto? A veinte, diez, más diez, veinte. Estos son dos, dos decenas. Dos decenas. Entonces, si a este vale cien, y a este vale veinte, lo sumo, porque ahí te sumo. Como te refieres combinadas acá. Diez, cien, más veinte, ciento veinte. Este es la respuesta y lo pongo acá. Este es mi ejemplo, estoy poniendo, ¿no? ¿Para qué? ¿Entiendes? Y ahí lo puedes dar como ejemplo, ¿ya? Ya. Ejemplo. Y seguí en este. Igualito acá. Dos centenas, ¿ve? C nada más. 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 Una. Decenas, ¿ve? ¿Vale? Dos centenas más una decenas. Si se olviden hasta acá, ¿ve? C de centena y de decenas, ¿ve? C de centena, aquí, dos centenas más dos decenas. Otra pregunta, tres centenas más tres decenas, pero aquí falta el igual que acaban escribiendo ustedes. Por último, cuatro centenas más dos decenas. ¿Ya? Para que ustedes respondan leyendo acá. El ejercicio uno dice, tiene que ver desde arriba. ¿A cuánto es igual? Una centena más una decena. ¿A cuánto es igual? Dos centenas más una decena. Y no sé qué igualito que está acá. Entonces, aquí voy a encerrarlo. Entonces, aquí voy a encerrarlo. Y vengen. ¿Ya está? Para que no se equivoque. Mejor equivoque. El ejemplo. Lo he puesto aquí. Se ve así. ¿A cuánto es igual? ¿A cuánto es igual? Una centena más una decena. ¿A cuánto es igual? Dos centenas más una decena. no se confunda con el ejemplo el ejemplo es de la fecha dice cuando se refiere al ejemplo listo vamos a trabajar queridos niños y niñas entonces me despido hasta la próxima clase queridos niños y niñas y también me despido de sus acompañantes hasta la próxima clase que Dios les bendiga y los proteja hasta luego